Buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar conectada a este webinar del miércoles de CITIADAP. Mi nombre es Ofelide Drogo, trabajo para el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Oficina Regional para América Latina y Caribe. Y es un gusto darle las bienvenidas en nombre de PNUMA, pero también del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y del programa de Unión Europea Euroclima Plus. Es un gusto tenerlos acá en este webinar, en esta sesión de miércoles de CITIADAP que empezamos ya hace un par de años desde el proyecto CITIADAP implementado en México, El Salvador y Jamaica. Queríamos hacer esta sesión de hoy un poco dinámica con diferentes tipos de temas que vamos a ir abordando en un contexto muy particular. Primero en un contexto que viene un mes después de la publicación del sexto informe del segundo grupo de trabajo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, que vino a recordarnos y a mostrarnos nuevas evidencias sobre los impactos del cambio climático en todo el mundo y en particular en la región. Vamos a tener el placer de tener a uno de los autores líderes del informe que nos va a presentar justamente lo que implica y los resultados que se han mostrado en ese informe para las ciudades en la región. Pero también queríamos aprovechar de la implementación del proyecto CITIADAP y de los resultados que venimos haciendo con el proyecto para compartir algunos resultados con ustedes. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Entonces, la sesión de hoy se llama Escalonando las SBN, las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades de América Latina y el Caribe, del pilotaje a la planificación. Como les decía, estamos haciendo esta sesión en el contexto del informe del IPCC, pero también en el contexto del proyecto CITIADAP, con el cual hemos hecho una pequeña guía donde generamos la información y mostramos la evidencia de varios años de implementación del proyecto que se dedica a promover las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático en ciudades de la región. Sabemos en vista del informe que los impactos van a ser cada vez más fuertes en la región y también se ven incrementados por las grandes tasas de desigualdad, los problemas de acceso a servicios básicos. La alta densidad de población en ciudades de América Latina tiene más de 8 de 10 habitantes que viven en ciudades, entonces es para nosotros una urgencia apoyar a la adaptación al cambio climático en ciudades. Entonces, les vamos a estar presentando ambas temáticas de manera paralela. La idea es, en la agenda que ven ahora, después de esta breve introducción, darles la palabra a Roberto Sánchez que nos va a presentar entonces los mensajes claves del informe de la IPCC en cuanto a ciudades. Les vamos a presentar esta pequeña guía que les menciono sobre los mensajes claves de cómo pasar del pilotaje de soluciones basadas en la naturaleza a ya la planificación y la integración en la planificación. Y después tendremos un intercambio de mesa redonda con los coordinadores del proyecto y un momento de intercambio con ustedes en la audiencia que podrán compartir sus preguntas a través del chat de YouTube. Entonces, sin más por ahora, voy a presentarles al primer panelista del día de hoy que es Roberto Sánchez Rodríguez. Él es profesor del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de México. También es vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergobernamental del Cambio Climático por el periodo 2016-2022 y por el periodo 2020-2024 trabaja como miembro del Comité Científico Conjunto del Programa Mundial para la Investigación sobre el Clima. Su enfoque es realmente justamente en desarrollo urbano sostenible, del cual vamos a hablar ahora, de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y se enfoca también en reducción de riesgos y desastres y de gestión sustentable del agua. Vamos entonces a ceder la palabra a Roberto, que nos va a presentar una pequeña presentación de unos 10 minutos sobre los mensajes claves de este informe. Roberto, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Se ve mi pantalla? Todavía se está cargando. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. Todavía no, ok. Un segundo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunos de los mensajes importantes de IPCC. En realidad, yo lo que voy a hacer es presentar mensajes importantes de los tres grupos de trabajo, no únicamente de grupo de trabajo dos, porque ahora que tenemos ya los resultados del grupo de trabajo tres, son complementarios. Déjeme tomar un par de minutos para poner el contexto de por qué es importante hablar de las ciudades en el cambio climático. Estos son resultados del grupo de trabajo uno y lo que es inequívoco es que el cambio climático está sucediendo en cualquier parte del planeta. Desde luego, los cambios, los incrementos en la temperatura, el calentamiento global afecta de manera diferenciada las regiones. El calentamiento es superior en los polos, pero también hay que tomar en cuenta que este promedio general de 1.1 grados centígrados de calentamiento global actualmente tiene diferencias importantes. Por ejemplo, países como México en América Latina tiene ya un calentamiento global de 1.5 grados. Naciones Unidas estima que para poder tener un nivel de seguridad de calentamiento global tendríamos que re-limitar el calentamiento global en el mejor de los casos en 1.5 grados para fines de siglo, en el peor de los casos a 2 grados centígrados. Vamos a ver si esto es posible. Estos son algunos de los incrementos ya observados, también resultados del grupo de trabajo uno, con donde muestra que este calentamiento afecta de manera a generar el planeta. Y otro de los resultados importantes de ese grupo de trabajo uno es que los eventos extremos son cada vez más frecuentes. Desde la década de los 50 estos eventos aparecen con mayor frecuencia e intensidad. Y dependiendo del grado de calentamiento, vamos a ver un incremento en los eventos extremos. Estos eventos extremos, por ejemplo, podrían llegar a ser hasta 40 veces más frecuentes si llegamos a un calentamiento global de 4 grados centígrados. La conclusión del grupo de trabajo uno, bueno, una de sus conclusiones importantes es que a menos de que haya reducciones inmediatas y rápidas a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, no será posible limitar el calentamiento global a 1.5. De hecho, el grupo de trabajo uno estima que ese calentamiento se logrará no para el 2100, sino para el 2030-35. Si tomamos en cuenta qué es lo que está pasando en términos de mitigación con resultados del grupo de trabajo 3, vemos que a pesar del avance de las energías renovables y sobre todo la caída en su precio, en su costo, se requieren cambios significativos en el uso de combustibles fósiles. ¿Qué cambios? Bueno, para el 2050, si queremos llegar a una temperatura de 1.5, tendríamos que haber eliminado el uso de carbón en un 95%, del petróleo en un 60% y del gas en un 45%. Y ustedes ven los datos, aquí se muestran, son realmente un reto impresionante. El nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero para la década de 2010-2020 llegó a niveles históricos, es decir, nunca antes había habido un nivel de emisiones tan grande. Esto representa un reto porque, bueno, a pesar del Acuerdo de París de 2015, en donde se supone que los países deberían empezar a subir sus emisiones, sí hay avances en algunos casos, hay compromisos establecidos en otros casos, pero la verdad es que hasta ahora la tendencia es ascendente. Y las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que llegar a un máximo, un pico máximo para el 2025 para lograr un calentamiento global de 1.5 o de 2 grados centígrados. Si ustedes concluyen que esto es un reto realmente difícil, técnicamente posible, pero políticamente muy complicado, están en lo correcto. Bien, ante este panorama, el Grupo de Trabajo 2 nos dice que el calentamiento global ha causado extensas y peligrosas alteraciones en la naturaleza y está afectando la vida de millones de personas. Y una conclusión muy importante es que cualquier retraso adicional en la acción global concertada hará que se pierda rápidamente esa ventana de oportunidad pequeña, estamos hablando de aproximadamente 10 años, para asegurar un futuro habitable. Este es, por ejemplo, en el caso de ciudades, es uno de los mapas que aparece en el reporte, en el caso de hipotermia, hipertermia, debido al cambio climático y cómo afecta particularmente la ciudad. Las ciudades son particularmente vulnerables en este sentido por el efecto de la isla de calor, por donde se concentra ya hay incremento de la temperatura. Adicional a esto, bueno, hay efectos en la salud, en el agua, en la economía, en, por ejemplo, 1.3 millones de personas que viven en zonas costeras están amenazadas por la elevación, en ciudades de zonas costeras están amenazadas por la elevación del nivel del mar. Ustedes los invito a que profundicen y que visiten la página del IPC, donde van a encontrar una cantidad de información impresionante. En términos de adaptación, una conclusión importante es que sí hay avances en la adaptación, pero hay un fuerte desequilibrio entre las acciones puestas en práctica y lo que realmente requerimos para adaptarnos al cambio climático. Y ese desequilibrio es mayor en las poblaciones con menores ingresos y que se espera que continúe creciendo. Problema central también para las áreas urbanas. Adicionada a esto, la observación que se ha hecho de adaptación observada es que es fragmentada, de pequeña escala, especifica un sector diseñada para responder a los impactos actuales o riesgos en el corto plazo únicamente y enfocada más en la planeación que en la implementación y no siempre considera posibles resultados negativos para diferentes grupos sociales y ecosistemas. También es importante recordar que hay límites para la adaptación y desigualdades regionales en la distribución del financiamiento y esto es muy importante. En las respuestas, en el apoyo a países en desarrollo para responder al cambio climático, más del 90% de ese apoyo se va a la mitigación y menos del 10% se va a la adaptación. Y la adaptación no puede prevenir todos los riesgos en el futuro y sobre todo es importante tomar en cuenta que conforme vaya avanzando el calentamiento global, se incrementa la temperatura, se van cerrando las oportunidades de adaptación y su costo va incrementándose. Esto me lleva al punto central en cuál es el papel de las ciudades y en buena medida el reto del cambio climático se ganará o se perderá en las áreas urbanas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, ustedes ya conocen que las áreas urbanas son un punto central en la economía global, concentran a la mayor parte de la población del planeta y en esta gráfica lo que ustedes ven es las redes de conexión a nivel planetario en donde se distingue la enorme importancia de las áreas urbanas. Bueno, lo que sabemos a través de los reportes del IPC es que la urbanización global ofrece una oportunidad para ampliar y mejorar las respuestas tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático, la forma como las áreas urbanas son construidas y cómo operan, definen patrones de emisiones de gases de efecto invernadero y de vulnerabilidad a esas áreas urbanas, es decir, juegan un papel central. La superficie de las áreas urbanas se puede triplicar entre 2015 y 2050 y bloquear patrones de emisiones de gases de efecto invernadero y de vulnerabilidad. Es decir, si continuamos con los mismos patrones de urbanización como hasta ahora, estaríamos bloqueando las oportunidades de cambio que nos ayudarían tanto a mitigar como a dotarnos al cambio climático. Por ejemplo, ¿por qué son importantes en términos de mitigación las áreas urbanas? En el grupo de trabajo, tal vez algunos resultados son relevantes. Primero, las emisiones urbanas totales medidas con base en el consumo representaron entre 67 y 72% de las emisiones globales representarán entre 67 y 72% de las emisiones globales en el 2025. Y existen diferencias regionales significativas, desde luego, algunas de las ciudades, por ejemplo, las grandes ciudades como Londres, Nueva York, etcétera, tienen mayores mediciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, el grupo de trabajo nos recuerda que la urbanización genera vulnerabilidad y exposición a los impactos de cambio climático y es fundamental atender estos impactos y estos riesgos. El mayor crecimiento de la vulnerabilidad se ha detectado en aquellas comunidades, en aquellas áreas urbanas con menor capacidad adaptativa. Elementos adicionales nos hablan que nuevos patrones de urbanización son esenciales para poder responder al cambio climático y que el cambio climático es un problema de desarrollo, no es un problema ambiental, es un problema terresal a toda la agenda de desarrollo. Y aquí es importante señalar que no hay la importancia del contexto, no hay un esquema universal de cómo las áreas urbanas pueden responder al cambio climático. Sí tenemos que pensar, y esto es muy a tono con lo que es el tema de este seminario, que las acciones, tenemos que pensar en acciones inclusivas de soluciones basadas en ecosistemas. Esto es muy importante, pero también que las acciones basadas en ecosistemas, las soluciones basadas en ecosistemas, no pueden con toda la carga que representa el área urbana y dependiendo del contexto podríamos ver soluciones híbridas, por ejemplo, basadas en ecosistemas con ingeniería tradicional. Punto fundamental, la atención a las ciudades pequeñas y medianas y en zonas periurbanas, zonas que cuentan con mayores oportunidades de transformación. El nivel de urbanización de las grandes ciudades realmente complica la posibilidad de cambio, mientras que aquellas ciudades pequeñas y medianas y las zonas periurbanas, que es donde está creciendo rápidamente el proceso de urbanización a nivel global, es donde tenemos las mejores oportunidades. Fundamental para países en América Latina y muchas otras regiones en el planeta es la atención a los asentamientos informales, que es la fuente de urbanización. Recordemos que la urbanización a nivel global se da principalmente en países en desarrollo, fundamentalmente en Asia y en África, y que los asentamientos informales son parte esencial de ese crecimiento urbano. Este es el siglo de la urbanización y el riesgo de perpetuar problemas que ahora enfrentamos si no ejercemos cambios de manera inmediata es muy grande. Y esto nos llevaría a las consecuencias que puede tener para la asistida del planeta, la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Fundamentalmente, una de las contribuciones del Grupo de Trabajo 2 es hablar de desarrollo residente del clima y aquí estamos pensando en esquemas de desarrollo que crean sinergias y evitan contradicciones entre la adaptación y la mitigación y abren oportunidades para el desarrollo sustentable. Es indispensable pensar que las ciudades y las áreas urbanas tienen un papel fundamental como lo trato de señalar en esta presentación, tanto en la mitigación como en la adaptación, pero va a depender de cada contexto. O sea, no es lo mismo hablar de Nueva York que por ejemplo hablar de Nueva Delhi. Y aquí es esencial que pensemos en que existen diferentes trayectorias para este desarrollo residente del clima dependiendo del contexto y que la ventana de oportunidad para los cambios es extremadamente pequeña. O sea, queremos empezar ahora. Estamos hablando escasamente 10 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Fue muy interesante la presentación. Gracias también por hacer ese vínculo entre los tres informes que es verdad que nosotros a veces tenemos tendencia a quedarnos muy enfocados en nuestra área de trabajo, ya sea adaptación, mitigación, pero fue muy importante tener ese vínculo. Muchísimas gracias por mostrar también que efectivamente los impactos ya son visibles en la región. También se ven muy diferenciados entre diferentes países, pero el hecho de que ya el calentamiento se note con 1.5 grados en México es muy importante. Y bueno, todo lo que venías diciendo de los desafíos particulares a las ciudades, los grandes desafíos con las islas de calor, pero también en la región sabemos que somos muy vulnerables a inundación, todas las zonas costeras porque también la región de América Latina y el Caribe con todas las islas caribeñas están muy expuestas a la ciudad de nivel de mar y a todas esas zonas costeras que viven, que están muy expuestas. Hay un par de comentarios en el chat aprovechando que tenés una pequeña disponibilidad igual te lo quería las quería decir a ver si tenés la posibilidad de contestar brevemente. La primera pregunta viene de Isabel González Telo que dice como las medidas de adaptación en países en desarrollo no representarán una disminución en producción beneficios económicos frente a un desarrollo convencional. Creo que ahí la pregunta es justamente tratar de saber cómo podemos, como decías en tu presentación que el cambio climático al final no es un tema de medio ambiente sino de desarrollo. Entonces, ¿cómo encontramos ese desarrollo resistente que fue uno de los capítulos innovadores de la IPCC? No sé si puedes ahondar un poquito sobre el tema. Claro, es muy buena pregunta y yo creo que ahí tendríamos que empezar a ver todos los esquemas de desarrollo urbano sustentable y muchos de ellos ya son inclusivos de acciones de cambio climático con información disponible a partir del IPCC que es realmente un parte de agua es muy importante porque es la primera vez que el IPCC es tan inclusivo por ejemplo en las ciencias sociales que son esenciales para el desarrollo urbano. Tenemos información como para poder pensar que hay una gama importante de acciones que ya se pueden implementar lo que en el contexto de cambio climático se llama las acciones de no arrepentimiento es decir aquellas acciones que cotidianamente toman los planificadores urbanos y que no toman en cuenta el cambio climático con una pequeña modificación en los planes de desarrollo urbano que tomen en cuenta el cambio climático tanto en mitigación como en adaptación va a tener no solo beneficios a la función urbana a la vida de los habitantes urbanos sino también les va a ayudar a responder al cambio climático. Muchísimas gracias Roberto súper interesante y una última preguntita antes de ya pasar al siguiente programa Andrés Sousa pregunta ¿cuáles serían las diferencias regionales más significativas en nuestro continente? Como bien mostrabas que hicieron muchos mapas también en el IPCC para mostrar un poco esas diferencias si podés recalcar cuáles serían esas diferencias principales. A ver si entendí correctamente la pregunta es ¿cuáles son las diferencias regionales? Sí, o sea ¿cuál sería lo que han notado de los impactos del cambio climático en la región? ¿cuáles serían las diferencias en la región? Claro, bueno en la región de América Latina en específico sí hay diferencias regionales importantes en particular por ejemplo en el caso de América Central parte de esos impactos tienen que ver con la agricultura que es un elemento fundamental para los sustentos no únicamente de las zonas rurales pero fundamentalmente de las ciudades que se abastecen de esa agricultura igual lo que vemos es que todas aquellas regiones que ya tienen problemas con el clima por ejemplo las zonas áridas o semiáridas esos problemas se van a agravar para muchas de estas zonas áridas o semiáridas por ejemplo hay eventos concurrentes así hay eventos extremos concurrentes en el caso de las zonas de calor y las sequías por ejemplo van a ocasionar que esos eventos por ejemplo la sequía no sean tres o cuatro o cinco años de sequía sino estamos hablando de décadas y eso lleva a una cadena de impactos muy importantes por ejemplo el caso del abasto de agua la competencia por su uso etcétera el efecto de la salud es impresionante y aquí por ejemplo en regiones donde antes enfermedades transmitidas por vectores como el caso de dengue en zonas donde no aparecía el caso de Argentina por ejemplo y otros lugares la frontera al modificarse la frontera debido al calentamiento global esas enfermedades empiezan a aparecer en muchos lugares donde no existían entonces estamos viendo realmente que esas diferencias son importantes yo los invito a visitar la página del IPCC en el grupo de trabajo específicamente para ciudades hay un compendio muy interesante sobre los impactos observados del cambio climático pero también sobre las medidas de adaptación y los obstáculos que enfrentan para atender esos impactos hasta ahora Muchísimas gracias Roberto muy buenos puntos no quiero retrasar demasiado la agenda que tenemos y sabemos que también tenemos una agenda muy ocupada así que si les parece vamos a pasar a los siguientes puntos en la agenda sabemos que hay un par de preguntas que siguen ahí pendientes y vamos a tratar de responder más bien al final de la sesión pero entonces si les parece vamos a justamente ahondar un poco sobre el tema de lo que venías diciendo de que vemos que la adaptación es un tema un poco difícil porque sigue siendo muy enfocada a ciertos sectores que no hay una respuesta muy estructurada y justamente es algo que nosotros hemos venido viendo con CityAdapt en que pasamos mucho a través de medidas pilotos y queremos justamente asegurarnos que no solo las ECBN las soluciones basadas en la naturaleza están integradas en la planificación sino que se puede ya pasar de medidas pilotos a la planificación entonces ahorita les voy a presentar al siguiente panelista que es Manuel Winograd Manuel es asesor para la Universidad de Wageningen WEN se especializa en herramientas de apoyo a la toma de decisión y adaptación al cambio climático su enfoque es realmente en trabajar en indicadores de vulnerabilidad desarrollando herramientas para la toma de decisión e información también el uso de SIG para los diferentes tomadores de decisión a nivel local y también evaluación de servicios ecosistémicos Manuel ha estado trabajando con el proyecto SIG desde casi cuatro años y nos ha apoyado justamente en el desarrollo de esta pequeña publicación que les vamos a presentar ahora entonces si les parece bien Manuel ya te cedo la palabra nos vas a poder presentar Muchas gracias ¿me escuchan y ven mi pantalla? Sí, te escuchamos ahora vemos tu pantalla Ok, o sea que ya puedo empezar no hay ningún problema perfecto Gracias Sofe gracias Sofe por la introducción vamos a tratar de cumplir con los tiempos y realmente la presentación de Roberto llega como una muy buena fijación de cuál es la escena en donde vamos a tener que actuar y entonces siguiendo un poco con algunos de los elementos que dieron que dio Roberto obviamente que todo esto de soluciones basadas en la naturaleza tiene que ver con qué mecanismos de adaptación y qué mecanismos de mitigación se pueden implementar en las ciudades como dijo Roberto es muy importante el contexto porque todo esto de mitigación y adaptación al cambio climático tiene que ver con políticas y acciones de desarrollo tiene que ver con la integración porque las soluciones basadas en la naturaleza ellas solas no van a ser la varita mágica que resuelve entonces tienen que ser integradas en todo lo que es la planificación urbana en todas las otras opciones que existen de los pilotos como mencionó Felice tiene que pasar a modelos de implementación porque si no nos vamos a quedar en la caricatura y entonces para pasar a lo concreto el objetivo mío en estos 10 minutos que tiene que ver con la guía que se desarrolló en el contexto de este proyecto CityAdapt está el de por qué es necesario escalonar ahorita Roberto presentó un poco la visión global y entonces tenemos que aterrizar un poco al contexto de las ciudades y una vez que uno está en las ciudades hay que escalonar porque tiene uno que asegurar el impacto de estas soluciones basadas en la naturaleza pasando de la implementación de soluciones piloto como se mencionó a encadenar y escalonar o escalar acciones a nivel de las ciudades por otro lado ese es el por qué pero el cómo es que es necesario acciones de dos tipos una lo que vendría a ser escalar horizontalmente es decir dentro de la ciudad tenemos las áreas urbanas densas las áreas periurbanas y las áreas rurales dentro de la misma ciudad y estas soluciones al igual que otras de adaptación tienen que estar escalonadas a lo largo y ancho de la ciudad pero para hacer esto esto implica que se necesita habilitar las condiciones necesarias y para esto es más un escalamiento vertical que es más creación de capacidades políticas públicas etcétera entonces para pasar a la realidad hay que ir muy rápidamente a definir qué es esto de soluciones basadas en la naturaleza como hemos mencionado Roberto mencionó o Felipe mencionó la ciudad tiene diferentes áreas en donde encontramos servicios de ecosistemas y tenemos una multifuncionalidad o una gran cantidad de usos de la tierra que se da aún en las ciudades ahora estos servicios de los ecosistemas son provisión de agua regulación de caudales de ríos regulación de los suelos provisión de alimentos provisión de biodiversidad o de materiales etcétera ahora estas soluciones basadas en la naturaleza lo que tratan es de obtener múltiples beneficios tratando de retrasar por ejemplo en el caso del agua la llegada del agua regulando la cantidad de agua almacenando el agua deteniendo el agua en las zonas de la ciudad donde se puede o reteniendo ¿en base a qué? en base a promover la recreación asegurando la movilidad mejorando la conectividad impulsando o mejorando la conservación y tratando de ayudar a la restauración de muchas de estas zonas esto se puede implementar en las diferentes áreas como vimos en la zona urbana densa la zona periurbana o la zona rural y lo que hace el escalonamiento es poder asegurar en dónde se implementa esto en el área urbana en el área periurbana rural y en las ciudades vecinas o a nivel de la cuenca porque esto no siempre respeta las fronteras y entonces el problema con las soluciones basadas en la naturaleza es que por ahora es bastante difícil de demostrar los costos beneficios y co-beneficios porque muchas de las evidencias vienen de estudios piloto y entonces es necesario pasar de estas soluciones piloto a modelos técnicos de negocios que habiliten las condiciones para integrar esto en la planificación urbana déjenme darles como introducción a la mesa redonda que va a venir a continuación en base a los coordinadores de las ciudades de City Adapt dar dos ejemplos que muestran muy bien lo que se mencionó en la exposición anterior y lo que mencionaba en la introducción no feliz y es el por qué en un caso como Jalapa es necesario este tipo de soluciones basadas en la naturaleza y el cómo el por qué en el caso del agua en la ciudad de Jalapa es que el 98% del agua proviene de áreas fuera del municipio y no solamente fuera del municipio sino aún fuera del estado de Veracruz donde se encuentra Jalapa es así como el 98% del agua proviene de áreas completamente afuera y bastante lejos de la ciudad entonces ¿qué implica esto? implica que dentro de la ciudad hay que tener mecanismos de mitigación del uso del agua o de cómo se está mal usando el agua y de adaptación para poder encontrar soluciones a esta escasez de agua y entonces esto implica que adentro de la ciudad hay acciones pero fuera de la ciudad también se necesitan acciones de retención de rehabilitación de conservación de cuencas etcétera hablando de la ciudad el cómo es que se identifica porque estamos hablando de cómo se escalona entonces se identificaron sistemas de captación de agua de lluvia en la ciudad entonces estos sistemas de agua de lluvia el modelo piloto se implementó en algunas escuelas de manera a promover el uso hacer el test y ver cuál es el modelo técnico y ver dónde se podía escalar pero ya no a nivel solo de las escuelas sino a nivel de algunos barrios y es así como el proyecto CityAdapt en la próxima sesión Sergio podrá hablar un poco más del tema si las preguntas se relacionan con esto el escalonamiento implicó este escalonamiento horizontal que yo mencionaba de poder llevar a la ciudad en barrios más marginales cómo hacer para que todas las casas de un barrio y cómo darle el apoyo cómo formar a la gente y asegurar este escalonamiento bajo de abajo hacia arriba que se mencionó entonces este escalonamiento permite pasar de acciones piloto a unas acciones mucho más con un modelo de negocios y un modelo financiero de cómo se puede implementar en cuanto al horizontal crear las vertical perdón en cuanto a crear las capacidades y de esta manera con estos dos escalonamientos se aseguran las condiciones habilitadoras para integrar esta adaptación dentro de la planificación urbana pero el otro ejemplo que también es muy interesante y que tiene que ver con cómo integrar no solamente las áreas urbanas periurbanas y rurales sino las soluciones grises y las soluciones basadas en la naturaleza y tiene que ver el por qué en una ciudad como San Salvador en el caso de la cuenca del Arenal Montserrat en donde uno ve en este mapa que se ve en rojo son las áreas inundables y las áreas que aparecen con líneas azules y amarillas es donde más se genera el agua que es la zona alta del volcán y entonces esta zona es supremamente importante porque como vemos en la otra figura las áreas que aparecen en violeta es decir las áreas altas del volcán es donde más hay capacidad de retención y de infiltración y de recarga del acuífero es decir que donde tenemos abundante agua muchas veces se genera agua que la vemos después acumulada en otras zonas de la ciudad ahora el reto en esto no era solamente el de integrar este tipo de soluciones sino también integrar que esto implica tres municipios diferentes en el área metropolitana de San Salvador y entonces lo que uno va viendo como lo mostré ahora es que las zonas con alto potencial de recarga de acuífero están en un municipio y las zonas con muy alto impacto de las inundaciones están en otros municipios entonces hay que encontrar soluciones de mitigar los efectos de la inundación con los efectos de adaptarse al cambio climático mejorando los servicios de los ecosistemas en esta zona y entonces es ahí donde uno encuentra que en la zona alta zanjas de infiltración que es una solución basada en la naturaleza se puede integrar con infraestructura gris como la laguna de laminación que se implementó en la zona baja para resolver los picos de inundación y es donde están las soluciones y con las zanjas de infiltración se puede aumentar un 50% la capacidad de la laguna de laminación pero lo que más importante es en esto es que uno puede identificar las zonas potenciales para el escanonamiento de estas soluciones en la cuenca que aparece en Montserrat Arenal Montserrat en rojo a todas las zonas que aparecen en el mapa del área metropolitana de El Salvador que potencialmente son las zonas naranjas y verdes no quiere decir que en todo esto se pueda pero son las zonas donde se podría y entonces esto al igual que el ejemplo anterior permite mostrar que las acciones pilotos pueden implementarse en áreas periurbanas y rurales con acciones ya más de implementación de infraestructuras grises en la zona urbana y identificar los actores para poder hacer alianzas en donde estas soluciones realmente se integran de manera a poder crear las condiciones habilitadoras estos dos ejemplos me permiten a mí mostrarles a ustedes para terminar cómo se estructuró este informe que estamos presentando hoy entonces empezamos una vez que se hace el análisis de cuáles son los riesgos cuál es la vulnerabilidad a explorar opciones piloto de manera a validar el concepto y así tener un modelo técnico se hace una demostración y unos test que permite ver cómo elaborar el modelo de negocios y de ahí se pasa a la implementación y al escalonamiento que es de lo que estamos hablando o tratando de hablar hoy en donde ya uno necesita el modelo financiero y de esta manera uno puede tener integrado en la planificación integrado con otras soluciones integrado en el desarrollo urbano estas estrategias de soluciones para que este tipo de cosas o que es el objetivo de estructurar el informe así es derivar implicaciones prácticas que no se quede solo en la caricatura de implementación con recomendaciones que son muy parecidas o en algunos casos derivan de las que ya se menciona la primera que es el contexto es muy importante por esto hay que enmarcar las estrategias en los procesos en curso y en función de cuál es el contexto de la ciudad facilitar la participación de todos los actores no porque sea bueno sino porque es la mejor manera de asegurar un desarrollo más equitativo y más resiliente integrar la incertidumbre que es muy importante porque estas soluciones basadas en la naturaleza dependiendo o estando basadas en recursos naturales y en servicios de los ecosistemas no siempre se pueden calcular de la misma manera que soluciones grises de tipo ingenieril y obviamente necesita involucrar el sector público y privado y necesariamente necesita favorecer la coordinación interinstitucional de manera que esto no sea políticas de un gobierno que cambian cada cuatro o cinco años sino que estén integradas como las soluciones grises en todos los planes de ordenamiento territorial eso era más o menos lo que yo quería decir muchas gracias por la paciencia y espero que esto y lo de Roberto sirvan como elementos gatilladores para las preguntas y para la mesa redonda que viene Sí, muchísimas gracias Manuel súper buena la presentación muchísimas gracias por volver justamente sobre el tema de explicar lo que son las ICBN explicar los diferentes contextos las diferentes escalas en las cuales se aplican hay varias preguntas en el chat sobre eso entonces igual lo vamos a dejar para el final porque creo que suscita mucho interés también pero para aprovechar de los tiempos que tenemos vamos a entrar a la mesa redonda justamente indagando un poco los casos de estudio que estuviste mostrando Manuel voy a compartir nuevamente brevemente mi pantalla solo para presentarle las dos nuevas personas que se están sumando al webinar ahora que son Leila Zelaya y Sergio Angón Leila es la coordinadora nacional de CITIADAT en El Salvador y Sergio es el coordinador de CITIADAT en México en Jalapa, Veracruz Leila es ingeniera química graduada de la Universidad Centroamericana José C. Más Cañas con mágister en gestión de recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de Los Andes ha trabajado para la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA así como para diferentes organizaciones como el BID USA y bueno desde hace ya tres o cuatro años cuatro años está trabajando con Penuma en el proyecto de CITIADAT en cuanto a Sergio Angón es ingeniero civil con un progrado en geotécnica y es doctor en desarrollo sustentable y tiene más de 17 años de experiencia trabajando justamente en a la vez temas de ingeniera civil y a la vez con temas de conservación de recursos naturales y implementación de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades también se está enfocando mucho en temas de políticas públicas para facilitar la adaptación al cambio climático entonces Leila y Sergio van a tener justamente las perspectivas ya de la implementación del proyecto en San Salvador y en Jalapa y vamos a abrir este espacio con una pequeña mesa redonda donde también invitamos a Manuel y a Roberto a participar la primera pregunta si estaría un poquito más dedicada a Sergio y a Leila para justamente que ellos nos compartan la experiencia de la implementación de CITIADAT y después la segunda pregunta más abierta a los cuatro panelistas también con la idea de tratar de respetar un poquito los tiempos entonces la primera pregunta como lo pueden ver tiene el objetivo de preguntarles un poquito cuál ha sido justamente el contacto directo con las comunidades beneficiarias y cómo ha conseguido el proyecto pasar justamente lo que venimos hablando de medidas pilotos hacia la planificación cómo se puede impulsar nuevas iniciativas de transformación hacia medios de vida recibientes entonces Leila si te parece te cedo la palabra voy a dejar de compartir con gusto gracias la participación de los beneficiarios realmente ha sido clave desde el diseño la implementación y justamente en el mismo seguimiento parte del éxito de las medidas implementadas tienen que ver con que el beneficiario o los beneficiarios puedan puedan ver realmente los impactos verdad que esas medidas traen eso los lleva a poderlas replicar y como bien decía Manuel a poderlas escalonar desde su misma experiencia ya no con el financiamiento del proyecto esa es parte del involucramiento o del empoderamiento realmente de los beneficiarios cuando logran ver y aquí yo quiero casar con una de las preguntas de la audiencia cuando logran ver que es más allá una medida de conservación pueden visualizar el impacto verdad que esta medida trae o sea es importantísimo realmente la participación de los beneficiarios en todo el desarrollo del proyecto mismo gracias Muchísimas gracias Leila Sergio te cedemos la palabra para la misma pregunta por favor Gracias Ofeli muy buenos días con todas y con todos pues es es muy importante desde esta perspectiva que comenta Ofeli el involucramiento de nuestras contrapartes para poder demostrar los múltiples beneficios y co-beneficios de las intervenciones que se han realizado un poco abordar lo que comentaba Manuel de la necesidad y del reto que implica demostrar estos beneficios y co-beneficios en una escala suficiente que permita que nuestras contrapartes llámense beneficiarios o tomadores de decisiones puedan comprender y sobre todo optar o decidir optar por esta este tipo de soluciones basadas en naturaleza en ciudades desde la perspectiva de Sitia de Apjalapa fue básico el involucramiento en todos los niveles del proyecto por parte de todos los actores clave que participaban y fue bastante importante que entendieran cómo es que los servicios ecosistémicos afectan la vida de las ciudades en el caso de la ciudad de Jalapa el eje articulador que permitió que el proyecto tuviera esta aceptación que ha logrado es precisamente el agua el agua es una urgencia climática que además está cada vez siendo más demandada por la ciudad y cada vez las fuentes de aprovisionamiento como ya lo abordaba Manuel son más escasas y en este escenario que ha puntualizado Roberto es importantísimo hacer acciones y en algunos otros seminarios en los que hemos participado la pregunta recurrente es cómo demostrar impacto con las soluciones basadas en naturaleza entonces para demostrar impacto con las soluciones basadas en naturaleza justamente tenemos que ir más allá de los proyectos pilotos tenemos que ser capaces de lograr este escalonamiento horizontal en la ciudad donde se está trabajando pero también este escalonamiento vertical que hacía referencia Manuel y que vamos a abordar un poco más adelante por mi parte sería todo por ahora gracias genial muchísimas gracias Sergio con la preocupación del tiempo vamos a pasar directamente a la segunda pregunta aprovechando que Roberto todavía está presente y se tiene que ir en unos minutitos la segunda pregunta en verdad está justamente enfocada en tratar de hablar de estas diferentes escalas de implementación Roberto en tu presentación estuviste justamente insistiendo sobre el hecho que en la adaptación se está enfocando mucho en planificación y no suficientemente en implementación y también recalcaste la dificultad de que la adaptación si bien necesita mucho del contexto local y por lo tanto son medidas que se tienen que adaptar a cada contexto también necesita entonces de un enfoque más integral entonces quizás pensando un poco en tu presentación ¿cómo vos ves desde la perspectiva de la IPCC que se pueden acortar estas brechas sobre la planificación y la implementación para justamente reducir la escala temporal y espacial necesaria para la implementación de la adaptación? Claro que sí muy rápidamente bueno sin duda a nivel internacional se hace énfasis en el tema de financiamiento sin embargo a lo largo del trabajo del grupo de trabajo 2 nos dimos cuenta que bueno por muy buenos recursos que lleguen a apoyar a los países en desarrollo en sus respuestas al cambio climático nunca va a ser suficiente si no trabajamos en forma paralela en otros aspectos centrales entre ellos las instituciones hasta ahora hemos hecho énfasis en la acción que se puede llevar a partir del trabajo de las comunidades me parece fundamental porque son ellas las comunidades en donde tienen la capacidad de transformar el espacio urbano pero para poder sobre todo en contextos como en América Latina el papel de las instituciones sigue siendo central sigue siendo importante y yo creo que aquí es donde con un bajo con una inversión baja creando capacidades en tomadores de decisión y cuando hablo de tomadores de decisión no únicamente me refiero al sector público sin duda ellos juegan un papel muy importante pero los tomadores de decisión son las propias comunidades que deciden qué tipo de urbanización o qué tipo de construcciones pueden elaborar o desean elaborar o el sector privado que juega un papel extremadamente importante en la construcción del espacio urbano tanto los desarrolladores de zonas urbanas como otras partes de las inversiones que tienen que ver con el espacio urbano y aquí es donde yo creo que una inversión en creando capacidades con estos tomadores de decisión en el muy corto plazo podemos tener los resultados que deseamos o cuando menos tener mejores opciones de cambio una de las cosas que yo omití mencionar cuando hablaba del desarrollo residente al clima es que en realidad las opciones dependen del contexto social o sea de cómo las sociedades definen cómo deben o quieren crecer es que nos puede llevar a un desarrollo residente al clima o en el sentido contrario como es la tendencia actual de que vamos a continuar con un desarrollo que es totalmente vulnerable al cambio climático y que no nos ayuda a las transformaciones entonces creo que había que ver esta gama amplia manera ya lo había mencionado la creación de capacidades a mí me parece fundamental porque es una baja inversión pero que tiene un efecto multiplicador muy importante y simplemente comprover la información necesaria de qué tipo de riesgos se están enfrentando a tener apoyar a las comunidades y a los tomadores de decisión a realizar análisis de vulnerabilidad que no únicamente identifique quién es vulnerable sino sobre todo nos ayude a entender por qué es vulnerable porque es a través de ese entender por qué es vulnerable en donde las acciones de adaptación pueden tener un impacto importante si no sabemos a qué es vulnerable y por qué es vulnerable pues por muy buenas acciones que tengamos o buenos deseos de adaptación no van a ser de todo eficaces y no van a atender al punto central del problema y una disculpa por tener que desconectarse pero en realidad yo ya tenía un compromiso anterior de participar en otro reunión muchas gracias para todos y un saludo muchísimas gracias Roberto muchas gracias por la disponibilidad y por la contribución muy interesantes los puntos justamente la idea de tener varios tipos de tomadores de decisión a la vez las comunidades a la vez los funcionarios públicos a la vez el sector privado le voy a ceder la palabra de vuelta a Manuel para contribuir de repente a la segunda pregunta voy a volver a compartir la pantalla para que la puedan ver y después vamos también a dejar Leila y Sergio que puedan compartir su experiencia sobre justamente esta manera de acortar estas brechas temporales y espaciales no me parece perfecto de nuevo siguiendo un poco con la reflexión de Roberto es obvio y nos hemos dado cuenta en el proyecto CityAdapt como en otro tipo de proyectos que si las ciudades están esperando que la financiación internacional sea la que cubre las necesidades estamos fritos para hablar en términos muy latinos y es necesario realmente integrar este tipo de soluciones el tipo de planificación dentro del tipo de planificación ahora uno de los huellos de botella más importantes y que tiene que ver con esto del escalonamiento vertical es que cuando se crean capacidades en nuestras ciudades en las instituciones la gente el personal y la institucionalidad cambia cuando hay elecciones y el equipo que fue capacitado se va y llega un nuevo equipo un nuevo gobierno y entonces hay que asegurar que la apropiación de este tipo de soluciones al igual que soluciones de tipo gris que están integradas dentro del proceso de desarrollo independientemente del gobierno de turno que llegue este tipo de soluciones tienen que estar integradas dentro de todo plan de ordenamiento territorial porque si no creamos capacidades en individuos que cuando se van la institucionalidad se queda huérfana sin ninguna capacidad en este momento estamos en proyectos en donde hubo cambio de gobierno y la gente sale y la ciudad se queda sin ninguna capacidad yo no tengo la respuesta mágica pero según el contexto tenemos que encontrar los mecanismos Sergio y Leila lo dirán por ejemplo de asegurar en el caso del Salvador un mecanismo es oficinas como la OPAMS que es la oficina de planeamiento del área metropolitana que son un poco independientes de estos procesos políticos en el caso de Jalapa buscando más en la institucionalidad por fuera del municipio que permita que realmente la comunidad y la ciudad se apropien de este tipo de cosas porque si no estamos siempre en este circuito en donde nunca terminamos efectivamente muchas gracias esa dificultad de trabajar con los buenos actores siempre es un gran desafío le cedo la palabra a Leila para también completar con la experiencia de San Salvador Sí particularmente este ha sido un tema que nosotros lo hemos vivido acá en San Salvador y quizás es un proceso que se vuelve intrínseco si hace cuatro años que nosotros iniciamos el proyecto hubiéramos querido comenzar con el escalonamiento evidentemente pues no íbamos a convencer a nadie porque era un concepto nuevo siempre vinculan las soluciones basadas en la naturaleza como bien dijo el representante verdad la primera ponencia lo ven como un problema más ambiental verdad y no tanto de desarrollo entonces ya hoy que ya podemos ir probando y poder mostrar los impactos pues es como evidente que las soluciones basadas en la naturaleza vincula a otros sectores verdad entonces esa es la parte que ya se vuelve como el gancho si le vamos a llamar de alguna manera verdad de poder tener varios sectores dentro de un territorio que puedan opinar que puedan diseñar y a la larga pues también implementar esa es la parte que nos lleva hoy con el proceso de maduración verdad del proyecto acá en San Salvador el tener todas estas estos actores sentados y que puedan visibilizar que realmente son beneficios verdad para todas estas estas intervenciones y para todos los beneficiarios ¿no? entonces ese tema para nosotros lo hemos podido vincular y ahora que cuando trabajamos en el escalonamiento que pasamos de la micro cuenca del Arenal Monserrat al territorio completo de los municipios con los que estamos trabajando pues ya se puede identificar medidas no sólo duras que serían las tangibles verdad las medidas de conservación sistemas de cosecha de agua sino que también los actores son capaces de identificar medidas blandas que van con elaboración de ordenanzas es más asignación de presupuesto verdad en el corto plazo para estas medidas entonces ese es como el proceso de evolución digamos que cuando exitosamente podemos mostrar esos beneficios pues intrínsecamente los actores los mueve a llevarse a ese plan de integración de las soluciones basadas en la naturaleza en el desarrollo urbano muchísimas gracias Leila sí y ahí tocaste un poco importante también que venimos hablando de la complementariedad entre las SBN y las medidas tradicionales grises pero lo cierto es que también hay que distinguir entre las medidas blandas y duras que también forman parte integral de este enfoque de adaptación les cedo la palabra a Sergio ahora para que también nos pueda compartir la experiencia desde Jalapa gracias Ofeli definitivamente este tipo de escalonamiento vertical la que hacíamos referencia en este webinar es fundamental para que se puedan popularizar si puedo llamarlo así las soluciones basadas en naturaleza y las medidas de adaptación basadas en ecosistemas que se han venido realizando en este proyecto y en algunos otros en las ciudades de la región por parte de México hicimos una estrategia de escalamiento a nivel de autoridades nacionales de 16 estados de la república en la que estamos trabajando con 16 equipos de estos estados para que sean para que se tratar de crear estas capacidades y cerrar esta brecha del conocimiento en principio un poco los lineamientos que hemos establecido en este acelerador de soluciones basadas en naturaleza que es así como dimos en llamarlo nos unimos con otras instancias de la cooperación internacional como WRI el UKPAC la comunidad climática mexicana con el objetivo de identificar 16 equipos o más solamente logramos catalizar que se inscribieran 16 equipos de estos estados pero lo interesante fue que dividimos este acelerador en los módulos necesarios para tratar de transversalizar el enfoque de soluciones basadas en naturaleza en la planeación urbana de estos estados y ojalá de las ciudades que se encuentran dentro de ellos el primer módulo fue enfocado a la vulnerabilidad esto que comentaba Roberto Sánchez se tiene que saber a qué se es vulnerable y cuáles son los principales retos climáticos que están enfrentando las ciudades para comprender la naturaleza de la implementación de las medidas poderlas identificar y priorizar adecuadamente por parte de los contrapartes iniciativa privada tomadores de decisión de los gobiernos locales estatales y nacionales ciudadanos en general recuerden que una ciudadanía más informada puede exigir a los tomadores de decisiones que opten por determinadas soluciones por ejemplo me voy a remitir a una que es muy muy recurrente en los municipios de México es la pavimentación de vías de comunicación siempre se está pidiendo eso cuando hay un cambio de gobierno pero qué tal si lo tornamos en una solución que integre la infraestructura verde y la gris y pedimos la pavimentación de una vía con concreto permeable y con jardines infiltrantes para gestionar de mejor forma la precipitación pluvial que pueda caer en las ciudades esas son algunas de las soluciones que estamos tratando de implementar y de popularizar si puedo decirlo así estamos tratando de contaminar positivamente con la demostración de estas intervenciones que se han hecho en México no solo en el proyecto CITADAP sino en otros en otros proyectos en Ciudad de México por ejemplo en donde se ha vuelto un poco más central las personas y la naturaleza como unas partes fundamentales del desarrollo de las ciudades en ese sentido y ya para finalizar mi participación este acelerador de soluciones basadas en naturaleza fue creciendo total que llegamos hasta el financiamiento y el monitoreo y evaluación de las medidas todo lo que no se puede no se mire no se puede mejorar y en el caso del financiamiento es una situación recurrente en la que los gobiernos locales dicen que para poder implementar soluciones basadas en naturaleza se tiene que lograr mejores financiamientos porque no se cuenta con los recursos suficientes para hacerlo sin embargo a través de CITADAP y de este proceso de escalamiento los hemos ayudado a identificar mecanismos de financiamiento innovadores por ejemplo instrumentos de captura de valor del suelo pago por compensaciones de impacto ambiental que se vayan directamente etiquetadas a la implementación de soluciones basadas en naturaleza que respondan a la problemática local de las ciudades es muy importante y bueno pues hacia eso estamos apuntando con este escalonamiento vertical en los gobiernos nacionales de México Cami Muchísimas gracias Sergio es súper interesante efectivamente todo el trabajo que están haciendo con las diferentes ciudades y diferentes estados de México me gustó mucho la expresión que utilizaste de contaminación positiva a ver si tratamos de aplicar eso más seguido y los ejemplos muy acertados entonces muchas gracias por las contribuciones por los ejemplos que dan tanto de El Salvador como de México y la experiencia también compartida por Roberto y por Manuel estamos ya llegando al final del webinar tenemos muchas preguntas en el chat hemos tratado de ir contestando a ellas por escritas y también Roberto y Manuel han estado contestando progresivamente hay una última pregunta creo de Julio que justamente abarca sobre la dificultad de encontrar zonas de adaptación considerando que todas las ciudades tienen diferencias significativas en su desarrollo creo que es algo de lo cual ya han dado bastante Leila y Sergio explicando justamente bueno la diversidad de soluciones que existen la complementariedad entre los diferentes tipos de medidas que se pueden implementar no solo medidas duras medidas blandas tipos de financiamiento tipos de SBN no sé si quieren agregar algún punto sobre el tema y si no ya con eso vamos a ir cerrando me parece que sí sí existe diferencia de contexto de cada ciudad y que el tipo de soluciones que por las que se puede optar pero para eso es muy importante hacer un estudio de vulnerabilidad ante el cambio climático y tener los escenarios de cambio climático para no solo poder responder a una problemática actual de esa ciudad en su contexto en su realidad sino poder responder a una problemática futura es súper importante que conozcamos esta parte de que a qué somos vulnerables y juntos todas las contrapartes todos los actores clave que participan en el proceso de implementación de una solución basada en naturaleza en una ciudad pues identifiquen y prioricen y validen estas soluciones que en principio como decía Roberto son de no arrepentimiento pero a medida que vamos cerrando esa brecha de conocimiento a medida como decía Leila identificamos la diferencia entre intervención blandas intervenciones duras podemos priorizarlas y ir cada vez más específicos a resolver la problemática en el contexto de nuestra ciudad por eso es muy importante cerrar esta brecha de conocimiento pero me gustaría terminar diciéndoles que también hay que cerrar esa brecha en la conducta todos sabemos lo que tenemos que hacer todos sabemos que estamos ante una crisis climática en la que el calentamiento global cercano al 1.5 grados centígrados ya es un hecho Roberto Sánchez identificaba algunos de los peligros a los que las ciudades de la región vamos a estar enfrentando como los que están al nivel del mar pues el aumento del nivel del mar etcétera deslizamientos de ladera inundaciones más recurrentes todos sabemos eso en mayor o menor medida y desde nuestro propio contexto y conocimiento sin embargo llegamos a casa y no hacemos nada ni siquiera en las medidas más sencillas por ahorrar energía por ahorrar agua etcétera entonces también es cierto que hay que cerrar la brecha del conocimiento pero también hay que cerrar la brecha de la conducta para que así podamos realmente contribuir desde nuestro nivel desde nuestro alcance y nuestras capacidades en el combate al cambio climático adelante Leila gracias solo un minutito porque justamente ese iba a ser el aporte que bien lo explicó Sergio cada municipalidad o cada territorio mejor le vamos a llamar así tiene su vulnerabilidad y tenemos que identificar justamente quiénes son y dónde está esa vulnerabilidad pero también hay que tener muy en cuenta que muchas de esas vulnerabilidades traspasan los límites municipales o los límites establecidos entonces ahí es donde comenzamos con esa red de actores para manejarlos ya como ese como un sistema ¿verdad? eso sí hay que tenerlo muy en cuenta que lo que podamos hacer arriba afecta abajo no necesariamente está dentro de la misma dentro de los límites urbanos ¿verdad? dentro de los límites municipales para tenerlo en cuenta ¿verdad? cómo es que vamos a justamente escalonar nuestras medidas gracias genial muchísimas gracias Leila voy a llamar a Manuel a ver si prende su cámara y así le hacemos un último saludo a toda la audiencia ya nos pasamos del tiempo entonces por respeto a todo el mundo vamos a ir cerrando acá me parece que ha sido un webinar súper interesante muchísimas gracias a los panelistas y a los ponentes por sus presentaciones también quiero agradecer a Javi Bianchet que estuvo organizando toda la parte logística atrás a Liz Lleva y a Natalia López por toda la organización también del webinar quiero agradecer particularmente a Leila, Sergio y Manuel por todas sus contribuciones y bueno nuevamente gracias a la audiencia que estuvo muy activa en este webinar y que se nota que también les interesó mucho el tema entonces con mucho gusto vamos a organizar unas nuevas sesiones de miércoles de CitiAdapt pronto y les deseamos a todos un muy buen día así que gracias de nuevo y saludos gracias